Con todas las acciones, lo más destacado de este juego número 2 en Mexicali, en lo que ya saben, la verdad es la verdad. Puede ser la última noche con luces encendidas en Mexicali si uno de los equipos gana los tres juegos corridos en Mazatlán. Y entonces habrá que esperar el resultado. ¿Será para traer el campeonato Mexicali o será para una gran fiesta de los venados en su propio terreno? Sí, Eduardo, en estos primeros dos partidos, el día de ayer anotan primero los venados de Mazatlán, pero pierden el juego. El día de hoy los águilas son los primeros en anotar y también están perdiendo el juego. Pero vámonos precisamente al resumen donde Chris Robertson consigue este toque de bola abriendo el juego. Cuando ya corría por el lado de la tercera, este batazo por todo el jardín central. Justin Green a punto de hacer la atrapada, no puede, produce Betancourt, los águilas se iban al frente. Pero en la cuarta entrada, después de un out, el batazo de Quiroz que no pudo manejar el tercera base. Betancourt el doble por parte de Kai Hanker, trae una carrera. Agustín Murillo se va al central con imparable al jardín derecho, quiero decir, se trae una carrera. Mike Jacobs levanta la bola rumbo al jardín central. El juego estaba dos carreras por una. Los venados de Mazatlán se iban al frente. Murillo, astuto, se va hasta la intermedia con el tiro a home. Olmo Rosario produce la tercera para los venados en esa cuarta entrada sobre el inicialista Terrence Marine. Los águilas de Mexicali intentaban el regreso en la cuarta entrada con imparable de Chris, y es decir, sí, el Redford en base por bola a Lidi, pero caía una doble matanza. Seguía el ataque de los venados. Esto fue en la quinta entrada. Después del imparable llega Quiroz y conecta este doble para aumentar la ventaja al son de cuatro carreras por una. Lo intentaban los águilas de Mexicali. Llegó de la banca Wellington Hotel, el rústico doble pecado de Yassin Green. Vuela Wellington Hotel, está llegando al antesala. Levantaba el ánimo y Juárez envía la pelota rumbo al jardín derecho. Suficiente para que Wellington Hotel se venga con la carrera número dos. Los águilas se acercaban en esta séptima entrada. Cuatro, cuatro carreras por dos. Pero los venados intentaban con más. Agustín Murillo es su segundo imparable. Esto fue en la octava entrada. No hubo carrera en la séptima, en la novena entrada conectaron otro imparable. No hubo carrera y Steve Hendy vino por tres out de la novena entrada para mantener la ventaja de cuatro carreras por dos. Los totales para ganar Mazatlán. Cuatro carreras, siete hits cometieron dos errores. Llevan cinco en dos días. Pierde Mexicali con dos carreras, cinco hits. Un error. Tiempo efectivo, tiempo oficial. Hoy la duración del encuentro fue de tres horas con once minutos ante 17 mil espectadores reunidos en el Monumental Beer. Amigos de TBC Deportes a través de Megacable, gracias. Sigan disfrutando de las acciones de post-temporada. Juego número tres de campeonato será pasado mañana en el Teodoro Mariscal de Mazatlán. La serie se traslada al puerto, la casa de los venados. En nombre de la gran producción, el equipo de profesionales desde Baja California para TBC Deportes y Megacable. Narramos y comentamos para ustedes. Lalo Mesa, Pedro Alonso Gutiérrez, soy Eduardo Ortega. Sean felices amigos aficionados. La serie se ha empatado. Cuatro a dos ganó Venado desde Mexicali. Buenas noches.